Mucha atención que unidades especializadas de la capital del Valle del Cauca llegaron hasta el corazón del valle para realizar la exhumación de un cuerpo hallado en un cañaduzal. La víctima era un joven de 15 años quien sus familiares había reportado como desaparecido desde el pasado 28 de diciembre. Las autoridades capturaron al presunto responsable de este homicidio. Este caso va muy bien, va en un avance del 60%, ya tenemos identificada al parecer la persona que cometió el homicidio. De acuerdo a esto ya tenemos una persona capturada por este hecho, por el delito estupefaciente, pero ya en una entrevista al parecer ya da la información que generó este hecho. Entonces este caso va con una buena fusión de victoria por el tema de identificar a la persona que generó este homicidio. Es importante resaltar que ya también estamos en mesa técnica adelantando este caso con la Policía Judicial y la Fiscalía. Se adelantan las investigaciones para determinar cómo fue asesinado el menor.